Bueno, mucha gente no se lo cree, otra gente sí. Lo llaman aviones quitalluvias. ¿Qué son aviones quitalluvias? Pues no se sabe. Aviones quitalluvias son unos aviones que cuando va a llover, que cuando va a llover bien, se que cierran todo una, ¿vale? Pasan unos aviones, que son tan no sé qué, es como un spray, algo feo, algo muy malo, que hace que no llueva, y aparte que se disipen las nubes. Bueno, que se disipen las nubes, sí. O sea, que se disipen las nubes. Sí, y tampoco se afine que llueva, ¿sabéis? Aviones quitalluvias. Aviones quitalluvias. Aviones quitalluvias. Aviones quitalluvias. Aviones quitalluvias. Y hay muchas quejas por esto. Pero ¿qué hacéis? Hermanos, ¿por qué os cargáis así? ¡Las nubes! ¿Por qué hacéis que se corren... No. ¿No podéis estar... No. ¿Vale? Respetad el planeta, ¿eh? ¿Por qué hacéis eso? ¿Cómo se os ocurre quitar las lluvias para que los agricultores pierdan sus cosechas? ¿Eso qué es? ¡No! 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 y 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 ¡Gracias!